Hola amigos que tal, bienvenidos al canal de un nuevo video de Diablo Inmortal y hoy al iniciar en el juego vas a encontrarte con esta pantalla donde dice probabilidades de obtención prioritaria, es un evento que va a estar disponible del 10 de julio al 31 de julio donde tienes que seleccionar 8 gemas legendarias para incrementar la probabilidad de obtención, así que vamos rápidamente a la fisura antigua para ver de que trata esto. Muy bien ya estamos en la fisura antigua donde en el lado izquierdo nos sale un recuadro, le damos clic ahí y nos sale esta pantalla para elegir dos opciones, probabilidad de obtener objetos estándar, es decir para que cuando hagas una fisura antigua te caigan todas las gemas que existen en el juego o también tenemos el nuevo recuadro que es el evento reserva de gemas legendarias por tiempo limitado. En este espacio vamos a tener que elegir solamente 8 gemas para que tengan alta prioridad de que nos caigan, le damos pues acá y dice esquirle a petra, carne petra y están todas las gemas, ok? Están todas las gemas, vamos a elegir pues 8, 1, 2, 3, 4, 5, tú eliges las que necesitas, las que tú quieras, ok? No puedes elegir menos porque miren 7 de 8, no puedes, no te deja, tienes que elegir si o si 8, muy bien, una vez que has elegido tus 8 gemas le das a aceptar y verás que acá te mostrará todas las gemas que tú has seleccionado. Esto aumenta el drop? No, esto no aumenta el drop, esto aumenta la suerte de que te caigan gemas legendarias? No, esto no aumenta la suerte de que te caigan gemas legendarias, vas a seguir teniendo la misma suerte, vas a seguir teniendo la misma suerte. Lo único que cambia es que si el día de hoy tienes la suerte de que te caiga una gema de 5 estrellas tendrás 150% de probabilidad de que te caiga una de estas 8 que has seleccionado, solamente de eso sirve el evento. O si es que lanzaste 50 cimeras y a la siguiente si o si te tiene que caer una gema de 5 estrellas, pues entonces tendrás 150% de probabilidad de que te caiga una de estas 8 gemas legendarias que tú has elegido. Este evento tiene solamente 20 días, ok? Hay un cooldown de 20 días, en 20 días esto se acaba. Una vez que has elegido pues le das a confirmar y ya está. Puedes notar que el recuadrito inicial de la parte izquierda ha cambiado, ahora dice reserva de gemas legendarias y el tiempo restante del evento. Cuando está esto activo, cuando veas esto es porque van a funcionar las 8 gemas que has elegido, estás haciendo el evento. Pones tus cimeras y haces pues tu run normalmente. Si por A o B ya no quieres elegir estas 8, quieres cambiar, le das otra vez acá y le das nuevamente al recuadrito de la derecha y puedes cambiar. No hay ningún problema, puedes cambiarlo, por ejemplo quiero corazón gélido y ya no quiero la bilis, pues activa la bilis, activa el corazón gélido, le doy a aceptar y viste que ya cambió. Ahora tengo el corazón gélido y ya no tengo la bilis y le das siempre pues confirmar. Si no quieres jugar el evento, no te interesa, vienes hacia acá nuevamente y regresas a probabilidad de tener objetos estándar. Esto vas a poder tener nuevamente todas las gemas que existen en el juego y no te olvides siempre de darle confirmar. Muy bien, esto vendría a ser pues el primer evento que podríamos ver el día de hoy en Diablo Immortal. Muy bien, y el segundo evento que vamos a revisar vendría a ser Frenesy del Pescador, donde tenemos que ir pescando y capturando diferentes peces y mientras participemos 20 veces en esta semana vamos a ganarnos este legendario. Si atrapamos 5 peces también de calidad legendaria, vamos a tener este objeto de legendario misterioso. Cuando participemos o pesquemos 10 sorpresas esta semana nos van a dar este objeto de conjunto misterioso. Para recibir el elemento de pesca, monstruos sumergidos dos veces, es decir, dentro de este evento hay subeventos. Mientras vas pescando tienes la posibilidad de pescar peces para la redundancia o tal vez algún tipo de este evento. Cuando participes de 12 eventos de los monstruos sumergidos te van a dar estos premios. Participes en el evento de pesca, monstruo marino dos veces, que es otro evento, vendrías a ganar este objeto misterioso y tu fragmento fluido. Si participas dos veces en el evento Cofre, maldito, sumergido dos veces, puedes ganarte este objeto legendario y este fragmento fluido. No te preocupes, esto no se activa, estos tres eventitos, esto se va a ir activando mientras estés pescando. Estás pescando y en vez de pescar un pez van a salir uno de estos tres eventos. Así que todo es pescando. Acá hay más actividades que tienes que hacer. Pesca un pez en los trópicos relucientes, participa en un evento de pesca aleatoria de trópicos relucientes y participa en el evento de pesca atrasgos del tesoro hundido dos veces. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues equipar lo que vendrías de tu caña de pescar y darle al botón ir. Y automáticamente te llevará a la zona del evento. Y ya estamos en la zona del evento, nos vamos a ir a colocar. Tenemos acá un herrero y tendremos acá a un pescador. Si es que no tienes lo que vendría a ser las carnadas, puedes comprarlas acá, sin ningún problema. Y muy bien, ahora sí te vas a la zona de pesca. Estás ahorita en los trópicos relucientes, ¿ok? Y el evento consiste en esto, en pescar nada más, ¿ok? Ahí nos ponemos a pescar. Ahí estamos observando. Tienes que estar atento acá porque te saldrá esta opción de acá, ¿ok? Esta opción de acá donde te dice mejorar el progreso de pesca. ¿Qué hace este mejorar el progreso de pesca? Lo único que hace es avanzar lo que vendría a ser esto, ¿ok? Tienes que estar pendiente del botón a presionar, botón 2 y vieron cómo aumenta el progreso de la pesca, ¿ok? Tienes que estar pendiente nada más de ese botón a la hora que sale. Porque puede ser el botón 1, el botón 2 o el botón 3. Una vez que has pescado o algo, claro, lógico, tiene que ser para tener mejores recompensas. Tienes que llevar el progreso de pesca hasta lo que vendría a ser el pez amarillo. Para que te salgan mejores cosas. Tienes mucho cuidado porque a veces este evento se bujea, ¿ok? Se bujea en el sentido de que ya nunca más se vuelve a activar lo que vendría a ser la caña de pescar, ¿no? Ya no te avisa que has pescado. Ese es el único bug que he encontrado en este evento. Espero que ya en el transcurso de las horas Blizzard lo haya arreglado o lo arregle más adelante. Muy bien. Como podemos observar, ya está el progreso de la pesca. Ya estamos en la zona de lo que vendría a ser que nos van a caer buenos peces con muy buenas recompensas. Muy bien. Tienes que darte un tiempo más o menos. Uy, acá está. Ahí nomás lo dejamos porque parece que hemos pescado algo. Muy bien. Le damos pescar. Y ya está, ¿ok? Le damos ahí y vamos a ver qué es lo que nos tocará, ¿ok? Ahí está. Entonces esto nada más es el evento, ¿ok? En esto nada más consiste el evento. Vamos a revisarlo otra vez. Está acá, frenesía el pescador. Y ahí nos dice que hemos participado en una pesca de 20. Tenemos una de 20. Y acá nos da, ¿ok? Reclamar. Muy bien. Este evento, el premio más importante, nos va a dar esta caña de pescar. Dice, visita los trópicos relucientes y pesca para tener la oportunidad de encontrar el tesoro frenético del pescador que puede tener la caña de pescar de Jade perdida. Es por eso la importancia de este evento. Muy bien. Vamos con el siguiente evento. Y el siguiente evento vendría a ser Contienda de Reinos. Dice, durante la Contienda de Reinos, enfréntate a otros jugadores para vencer a todos en tu servidor durante las preliminares. Lucha para alcanzar la cima en las finales entre servidores. Muy bien. Este evento consiste en tres etapas. La primera etapa es la etapa de registro que empieza el día de hoy hasta el 15 de agosto. En esta etapa tienes que registrar a tu party, ¿ok? Registrar a tu party. Recuerda que a partir de hoy día lo registras y pues mañana pasado puedes seguir cambiando a los integrantes de tu party. Pero una vez llegado el 15 de julio, ya no vas a poder cambiar a tu party porque empieza la etapa de preliminares donde te enfrentarás a las demás parties de tu servidor. Cuando ya llegue la etapa de las finales, por lo que nos dice acá, lucha para alcanzar la cima en las finales entre servidores. Entonces, posiblemente o lo más probable es que pelees contra otras parties de otros servidores. Este evento no lo han aclarado si va a ser un evento donde van a participar según la resonancia que tengas o va a ser un evento donde todos serán o tendrán la misma resonancia como existen en algunos eventos. Todos tendrán la misma equidad en lo que vendría a ser la resonancia o sin resonancia, mejor dicho. No lo han anunciado, no se sabe, ¿ok? No se sabe. Los premios vendrían a ser esto, recompensa por participar en la partida, lo podemos ver ahí en pantalla. Vas a ganar oro, chatarra y polvo cautivador. Seis partidas completadas, vas a ganar un objeto legendario. Si llegas a entrar a las finales te van a dar este cosmético. Lo único malo es que este cosmético solamente te durará por 30 días. Lo mismo sucede si es que llegas a la etapa de bronce, te dan un cosmético de efecto visual de rachas, pero también te va a durar 30 días y te van a dar 2 cimeras legendarias. Si es que llegas a plata, te vuelven a dar el mismo efecto visual de rachas que duran 30 días y 5 cimeras legendarias. Y si llegas al rango oro, te van a dar el mismo efecto visual de rachas mortal de fuego del campeón, pero que solamente durará 30 días. Y pero te van a dar 10 cimeras legendarias. Muy bien, este vendría a ser el nuevo evento pvp. Y es fácil, creas un grupo o unirse a un grupo. Si le das crear un grupo, automáticamente ya estás participando en el evento. Acá puedes elegir a quien tú quieras invitar a tus amigos. Tienes acá a todos con quien has interactuado. O a la gente de tu cofradía, o a tus amigos, o a gente de tu clan, o a quien has hecho alguna actividad recientemente. Muy bien, solamente los invitas y ya estarían unidos junto a ti en esta party para participar en el evento. Acá cualquier persona puede unirse a tu party. Si es que tienes activado, aceptar solicitudes automáticamente. Si quieres lo desactivas o si quieres no, y lo dejas ahí. Muy bien, entonces ya estás participando en el evento. Termina en 4 días y 17 horas. Lo que vendría a ser la etapa de registro. Muy bien, este vendría a ser el evento de contienda de reinos. Ahora sí, vamos a seguir viendo que algo nuevo ha llegado más a Diablo Inmortal. Bien, y otro de lo nuevo que viene al juego, que no es un evento, pero que es un cambio para mejorar la calidad del vida de los players, vendría a ser acá en la transferencia de esencia con Samina. Interactuamos con ella, le damos transferencia de esencia y podemos observar que ahora hay una nueva opción que dice TODOS. Es decir, ¿cómo funciona esto? Tenemos, por ejemplo, en la zona de casco, todos los cascos. Y entonces, para revisar uno por uno, nos va a llevar toda una vida. Eso es lo que podemos ver acá. Le damos en esta opción. Y por ejemplo, si quiero encontrar legendarios que me modifiquen mi habilidad. Por ejemplo, estoy ahorita con el BK. Mi golpe giratorio. Lo selecciono. Y me va a mostrar todos los legendarios que aumentan o que modifican a mi golpe giratorio. ¿Ok? Mire, solamente me muestran tres legendarios. Y esto está muy bueno para ya no estar buscando, y también va a ayudar a los jugadores nuevos, estar buscando en toda la lista qué esencia o qué legendario me conviene. Muy bien, por ejemplo, vamos en la zona de hombros. Y si en tu build está lo que vendría a ser abominación. Por ejemplo, lo seleccionas abominación y te va a mostrar todos los legendarios que modifican a abominación. Esto es un nuevo cambio para mejorar la calidad de vida del player. Muy bien, vamos a ver qué otro nuevo cambio viene al juego. Muy bien, otro cambio agregado al juego vendría a ser el herrero en la corte de los susurros. Susurros o en la zona de las sombras, ¿no? Ya podemos encontrar acá a el herrero que se encuentra justamente al costado del guía del camino de sangre. Porque sucedía que a veces hacías tanto el camino de sangre que te llenabas toda la bolsa de ítems, ¿no? Y entonces no podías avanzar al siguiente piso. Tenías que salir de la corte de susurro para que tu pet y mandar a tu pet hacia el herrero y desguace todo. O tú mismo, si es que no tenías una pet con desguace, tú mismo ir y correr hacia el herrero y luego regresar a la corte de los susurros central y volver a seguir haciendo tu camino de sangre. Pues eso ya no va a seguir así. Porque ahora contamos con un herrero pues cerca al camino de sangre. Interactamos con él. También tiene la opción de forjamiento de runa y síntesis de runa. ¿Ok? Seguimos con él. Y servicios. ¿Qué servicio nos da? Pues el servicio de desguazar, mejorar, reforjar, transferencia de rango, desguazar restos y purificando maldición. Esas opciones nos tiene pues el nuevo NPC del herrero dentro de la zona de las sombras, dentro de la corte de los susurros. Muy bien, vamos a ver si es que encontramos algo nuevo agregado al juego. Otro de los cambios agregado al juego vendría a ser en el sistema de las runas. Muy bien, vamos a darle acá en lo que vendría a ser engarce de runas. Y por ejemplo, si tengo ahorita una runa equipada que vendría a ser la PIR y le quiero meter la S, reemplazar y me va a mostrar lo que estoy ganando. Por ejemplo, acá me dice que he ganado más 27 de daño. Muy bien, ahora nos va a estar mostrando qué es lo que estamos ganando y qué es lo que estamos perdiendo al reemplazar o agregar las diferentes runas que hay en el juego. Me dice que perdí menos 27 de vida. Muy bien, esos son los cambios pues entonces que viene o que ya está en las sistemas de runas. Y para terminar el video vamos a ir pues a lo que vendría a ser lo último, ¿ok? Y lo último vendría a ser pues que a partir del 11 de julio va a estar ya disponible para reclamar lo que vendría a ser el portal del evento del Rey Lich, el Rey Xanime, el Rey Artax, como tú quieras llamarlo. Pero ya el juego nos está mostrando cómo vendría a ser pues este diseño que lo tenemos acá en pantallas. Este es el portal Camino de Corona de Hielo que a partir del 11 de julio ya lo vamos a poder reclamar por la compra de cualquier cosa dentro de Battle.net. Ok, tal parece que este va a ser un portal para todas las clases, es decir que lo vas a poder utilizar con todas las clases con que te cambies. Muy bien amigos, espero que les guste todo este nuevo contenido. Si es así, deja tu potente like y te estaremos actualizando si es que hay alguna nueva novedad que viene para el juego en lo referente a lo que vendría a ser el evento del PvP. Muy bien, nos vemos en un próximo video o en un próximo directo. Chau, 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 chau.